Que gusto más grande saludar con gente linda de San José de Minas, desde este bello sector de la patria, como es Playa Rica, junto a nosotros moradores de este lindo lugar, prestos para trabajar en diferentes proyectos, queremos recibir ese saludo importante de Don Angelito Proaño, morador de este bello sector como es Playa Rica, sector hermoso de San José de Minas. Bienvenido Don Angelito a los micrófonos de Carrera FM Radio. Bueno, yo agradeciéndoles las visitas de ustedes, que se han acordado por lo menos, son personas escogidas que llegan acá, somos pertenecientes a la parroquia de San José de Minas, pero somos siempre abandonados en todo sentido, ojalá ahora con las personas que están al frente, de un paso adelante y se necesita es obras, pero obras no mentiras. ¿Puede usted enumerar algunas necesidades importantes, básicas, que urgentemente necesita la zona? Le diré francamente, ahora que estamos en el mal tiempo, el transporte, minas mismo que dan el servicio para acá, está bien mal aquí unos huecos en la travesía de ir a Meridiano, por lo menos hasta aquí a Playa Rica llegan sin novedad, pero para atrás están ya queriendo no dar el servicio. Ahora lo que esperamos es ojalá en adelante haiga la pavimentación hacia la unión de la vía a García Moreno. Esa es la petición que siempre pedimos, que es para todos los moradores que vivimos aquí en este rincón mineño. O sea, prácticamente necesitaríamos la pavimentación desde Nanegal. Desde Nanegal, sí, desde Nanegal, viven ofreciendo hace años, pero no sé, no se cumple. Y también, asimismo, la misma escena que tenemos productos para hacer intercambios que hemos dicho a San José de Minas, no tenemos por dónde sacar por la vía que es mala. Y hay aquí los productos que podemos estar llevando a nuestros paisanos de San José de Minas. Hacer los intercambios, más sea con una harinita, con un chapo que se dice, pero con los plátanos y la yuca que es primordial de aquí. Entonces, sería magnífico que ojalá se acuerden de este adelanto de la carretera. Quiero aprovechar esta oportunidad que nos brinda la magia de Carrera FM Radio, para que Don Angelito invite a todos los seguidores de la música, del talento de San José de Minas. Su hijo, pues, Cleber Proaño. Mi hijo Cleber es nacido aquí, justamente en Meridiano. Se crió aquí en Playa Rica, ahora es un cantante profesional que les quiere manifestar a la cualquiera evento. Yo soy el papá de Mari Cleber y ahí estaremos para ayudarles en cualquiera. Y para cantar Ahora que estoy vivo. Eso, para cantar Ahora que estoy vivo. A ver, cante un poquito. Ahora que estoy vivo, ven a compartir conmigo. Ahora que estoy vivo, ven a compartir conmigo. Y no toda la noche, ya quizá cuando me muera. Vívedo, siéntelo. Carrera FM, junto a ti.